...que aparentemente no se podrían utilizar por el momento, pero se están habilitando otras cercanas para que los niños puedan asistir. Estos de pronto, estos sitios, en el Chocó Necesario Bolívar, algunas escuelas, algunas poquitas escuelas, no iniciarán tan rápido su año escolar, sino de pronto un poco más adelante, mientras logramos buscar los espacios en donde se van a ubicar. ¿Cómo obtuvieron ustedes la cifra de 500... ¿53.000? Sí. Esa es una cifra en el Ministerio de Educación, de acuerdo a las escuelas afectadas y de acuerdo a los niños matriculados, los niños que asistieron hasta el año pasado a su año escolar. Ahora, ¿qué seguridad tiene la seguridad de movilización de los niños? Porque, pues, estando los pueblitos afectados como están, ¿la seguridad de movilización? Sí, esta mañana la Ministra lo dijo en su explicación y en su convocatoria a esta nueva jornada para ayudar a los damnificados. Dijo que el Ministerio de Educación, en algunos casos, se encargará del transporte de los niños para que sea un transporte seguro. Ah, bueno, eso todavía facilita más la operación. Sí, la idea es que los niños no dejen de asistir a la escuela y a su colegio. La idea es que puedan regresar con absoluta tranquilidad, que se les va a garantizar el kit, una área totalmente adaptada, que no vaya a sufrir ninguna improvisación ni que esté en zona de riesgo. Ni de riesgo. Por supuesto. Que ese no es un gran problema, pues, que colocar a los niños en lugar que sea susceptible de algún problema. De acuerdo. Ahora, los niños no deben estar muy contentos. No, no creas, Yamil, yo creo que tal vez eso eran otras épocas. Yo creo que los niños han entendido que hay que estudiar y ojalá cada día lo entendieran más. Está comprobado que la educación para que un país progrese es necesidad absolutamente prioritaria. Y de eso estamos convencidos, yo creo, que todos los colombianos, de que los niños deben ir a las escuelas, deben ir a los colegios. Yo quisiera, Yamil, si usted me lo permite, aprovechar esta oportunidad para convocar a todos estos niños, jóvenes, adolescentes que están en los colegios privados. Yo invito personalmente a que los colegios privados lideren una campaña al interior de cada uno de estos colegios, diciéndole a los niños que hagan esta donación. Los niños de colegios privados, finalmente, son unos privilegiados. Esto es, para un niño de escasos recursos, un premio gigante. Y yo quisiera convocar a todos los colegios a hacer la donación. Ahora, la idea que quería empezar era la siguiente, que yo creo que los niños están muy contentos de volver al colegio si tienen 6 o 7 años, pero, o 8 años, el solo hecho de saber que les van a dar su kit puede ser una gran motivación para volver. Es una motivación, y ya la ministra lo dijo esta mañana, ya se encargará el Ministerio de Educación de mantener a los niños en el colegio muy contentos, para que no solamente estos los tengan felices, sino el colegio. El aprender, el ir al colegio, hacer tareas, lo que hicimos todos, pues muchos, sea de verdad para los niños lo mejor. Oye, mire, 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 que me decía, como yo no había visto nunca un país tan unido, tan cohesionado, tan deseoso de dar a la gente afectada, y mucho más si son los niños, en CEMI le ofrecemos que a partir de mañana saldrá al aire un comercial, en donde invitaremos a todos los colegios a donar 20 mil pesitos para hacerle posible el estudio a un niño. Bueno, Yamil, yo se lo agradezco mucho a título personal, como madre que soy, como madre de tres hijos que tengo, y se lo agradezco en nombre de Juan Manuel y de todo el gobierno, de verdad, muchas gracias. No, pues a usted mande de 550 mil niños, porque le estamos en serio. Doctora Clarencia Rodríguez de Santos, muchas gracias. A usted, Yamil, y a todos los televidentes. Obviamente, mi pregunta no puede ser si les gusta, no, y a todos los que están de acuerdo en eso. Sigo, ¿de qué otra manera creen ustedes que se podría buscar que la gente adquiera el merralito con los útiles de los niños? ¿Qué otra idea se les ocurre? Está muy bien. A cuanto a los mercados es más fácil, pero ¿qué otra cosa puede ser? La gente también puede donar, claro, puede donar por internet, también en la cuenta de la vivienda, como se ha hecho. ¿Hay una cuenta de la vivienda? Claro. Colombia Humanitaria, digamos, para que la gente me entienda, Colombia Humanitaria es el papá y la mamá de este proyecto. Entonces, lo de los kits escolares es uno de los hijitos de Colombia Humanitaria. ¿Y cuál es la cuenta del banco? La cuenta del banco, yo se las puedo dejar con calma para que la gente las entienda. Bueno, entonces, aquí aparece, claro, aquí aparece, gracias. Aquí está la cuenta de la vivienda. Si ustedes no van a hacer mercado, si tienen tiempo, si les olvidó, pueden depositar los 20 mil pesitos en la cuenta de la vivienda, que es la siguiente, para que compren útiles a los 550 mil libros que todos lo perdieron durante el desastre invernal de este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Gracias, Daniel. Viene ahora, en consecuencia, pues no hay preguntas, porque ya está. Viene ahora Silvia Parra y la Artista del Mundo de la Unión Internacional de ECM.